Estimados alumnos, de primer año Colegio del Triunfo, en esta oportunidad una nueva sesión de clase apostando lo que es el baloncesto. El baloncesto que fue creado en 1891 por James Znini, natural de Estados Unidos, en Massachusetts. Se inventó el básquet de Estados Unidos y dio el inicio a un importante deporte que hoy en día lo practican en todo el mundo. No te olvides que el básquet maneja cinco posiciones. La posición base, la posición escolta, la posición aleo bajo, aleo alto y la posición a la pivot. ¿Cuántas posiciones tenemos? Five. Cinco posiciones tenemos en el baloncesto. Entonces es importante tener en cuenta, obviamente, que el básquet se juega y se practica con ambas manos. ¿Sí? Con ambas manos. Entonces, para la práctica del baloncesto vamos a iniciar con el calentamiento, teniendo en cuenta también que esta pelota es una pelota pesada. Número siete, tal cual les vine explicando, obviamente, en la conferencia. Pelota número siete, de material sintético o de goma. ¿Por qué siete? Porque es una pelota oficial. Esta pelota no es oficial. ¿Por qué cinco? Es más pequeña. No te olvides que en el básquet tenemos midi básquet, mini básquet y baloncesto. Pero, obviamente, ya bajamos con esta pelota para lo que es proceso de enseñanza a pavilecer. En esta oportunidad también vamos a ver, obviamente, los fundamentos que vamos a continuar con. Conducción de balón, ¿cómo? Tipo de pases, ¿cómo? Lanzamientos, ¿cómo? Lanzamientos. Todo este tipo de movimiento, yo te invito para que lo hagas todos los días, porque tú estás en un proceso de crecimiento. Es importante que al cuerpo le des ejercicio. ¿Estamos? Entonces, el baloncesto va a conllevar al desarrollo de las capacidades. Vamos por acá. Al calentamiento. Si no te olvides. Pulso uno. Vamos viendo el pulso uno. ¿Sí? ¿Sí? Pulso uno de 50 a 70, que es lo mínimo. Hay que tener en cuenta, si pasamos los 70 y bajamos los 50, obviamente vamos a tener alguna molestia. ¿Ok? Adelante. Ahí me quedo. Estiramiento. Vamos. Vamos a darle movimiento a las piernas. Vamos a darle movimiento a las piernas. Vamos a darle movimiento a las piernas. Un chen. Diversificamos el movimiento. Seguimos. Ok. Movimiento de ejercicio. Pulso número dos. Un chen. Un chen. Un chen. Un chen. Un chen. No te olvides que en el pulso dos hay que estar en las pulsaciones de 90 a 120. Si tienes de menos de 90, vas a tener problemas. Y si tienes más de 120, vas a tener problemas. ¿Sí? ¿Ok? Manejamos siempre el tema del pulso. Ahora la recuperación. Toma oxígeno. No te olvides que la toma de oxígeno es vital en cada secuencia. En cada secuencia de carga física, de carga de trabajo, toma oxígeno. Te va a permitir obviamente, te va a bajar el tema de los pulmones. Movimiento de cintura, los costados. Ya estamos listos obviamente para el último pulso. No te olvides que la recuperación tenemos que tener de 80 a 90 que baje. Ya, que baje 30 o 40 pulsaciones para ver mi estado de recuperación. Muy bien. No tengo todavía que recoger los costados. Vamos a trabajar ya de llano a lo que son los fundamentos. ¿Sí? Nos agrupamos con el tema de conos que es importante. ¿Sí? 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 Como ven, chicos, los conos, son 2, 4 o 6 conos, para obviamente trabajar el fundamento de conducción de balón. Tienes que manejar bien la conducción de balón y para ello tienes que tener en cuenta el nivel de bote que tiene que tener la pelota. El nivel de altura, ni muy alto, ni muy bajo. Un nivel de bote. ¿Sí? Botea, botea, extiende toda la mano. Ahí está toda la mano. Botea. ¿Sí? Toda la mano extiéndela. Toda la mano. Listo. Seguimos. Seguimos. Vamos ahí. Construcción de balón. Primero muevo la pelota. Vamos. Muevo el cuerpo. Juego con el balón. Y comienzo. Construcción de balón en zigzag. Muevo mi cuerpo. Levanta mi cabeza. Lo estoy haciendo con la mano derecha. Igual. Voy para allá. Mando derecha. Muevo mi cuerpo. Caminando. 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 Ahora vamos a ver un poquito de velocidad. ¿Sí? Un poco de velocidad. Teniendo en cuenta que yo ya manejo el movimiento. Teniendo en cuenta que yo ya manejo la coordinación. Y que todo se puede. Vamos. Movimiento. 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 Muy bien. Ahora vamos a trabajarlo con la mano que menos uno domina. ¿Cuál es? La mano izquierda. No te olvides de trabajar siempre los ejercicios de salto. Que los pies salgan del suelo. ¿Sí? Que los pies salgan del suelo. Con una mano. Con la otra mano. Vamos a hacerlo con la mano. Que menos uno domina. Tú vienes que antes de trabajar el fundamento de construcción de balón. Mueve la pelota. Inclina tu cuerpo. Trabaja diagonales. En el básquet es importante el movimiento del cuerpo hacia adelante. ¿Estamos? Vamos primero a trabajar con la mano que menos dominamos. Lo vamos a hacer caminando despacio. ¿Sí? Inclina un poquito tu cuerpo. Hacia adelante. Inclina un poquito tu cuerpo hacia adelante. Y domina aquí la pelota con la mano que menos... Que menos obviamente participa. Seguimos. Ahora vamos a hacer un poquito más de velocidad. Que es lo más importante. Fíjate. Movimiento. Y vamos aquí. Movimiento al balón en cima de los conos. ¿Sí? Encima de los conos. Fíjate bien. Ten cuidado en el momento de botear. ¿Por qué? Te puede caer la pelota en el cono y el cono sale para un costado. Vamos a darle más movimiento. ¿Sí? Vamos a darle más movimiento. No te olvides. Inclina el cuerpo. Juega con la pelota. Mueve los pies. ¿Sí? Mueve los pies. Mueve los pies. Ahora vamos. ¿Cómo está? Movimiento. Ahora lo vamos a hacer con ambas manos. Ya lo trabajaste con la mano derecha. Lo vas a trabajar con la mano izquierda. Ya lo hiciste. Ahora con ambas manos. Veamos. Inclinación del cuerpo. Movimiento. Movimiento. Repito. Inclinación del cuerpo. Movimiento. Ahora. Podemos trabajar siempre el fundamento de conducción de balón a velocidad corta, a velocidad intensa, siempre y cuando tú domines el movimiento de la pelota. Entonces vas a hacer esto, a 100 boteos, cuéntalos, con una mano, con otra mano, juega con ambas. Inclina tu cuerpo. Movimiento. Semi flexionado. Hazlo. 100. Mil veces. Un millón de veces. Hasta que domines el movimiento de balón. Adelante. Hacia atrás. Inclina cuerpo. Vamos a trabajar el movimiento de cuerpo hacia adelante, hacia adelante los cobros. Fíjate bien. Movimiento adelante. Movimiento hacia atrás. Voy al cuarto cono. Voy al quinto cono. Y voy al sexto cono. ¿Te das cuenta? Es importante que hoy en día, es importante que hoy en día, a través del movimiento psicomotor, a través del movimiento físico, tú puedas trabajar el fundamento aplicado, que es lo más importante. ¿Estamos? Bueno chicos, ha sido importante la participación. No te olvides de practicar el básquet. Te invito a que lo hagas. Te invito a que seas una persona participativa. Te invito a que obviamente, pues, practiques este deporte que nos da mucha felicidad. Practica el deporte del básquet, teniendo en cuenta el tema del salto. Conmigo será de aquí hasta dos semanas. Cuídense mucho. Que Dios me los bendiga. Y a practicar el deporte del básquet. Coge el balón. Practicalo. Muévelo. ¿Sí?